Música Mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira, tu bacalao con papas Pero mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira, tu bacalao con papas El bacalao es un pez Que vive en aguas profundas El bacalao es un pez Que vive en aguas profundas Si tu lo quieres pescar Puso una vara bien dura Que el bacalao se venera De una manera muy dura Mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira, tu bacalao con papas Pero mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira, tu bacalao con papas El bacalao se cocina De diferentes maneras El bacalao se cocina De diferentes maneras Unos le ponen comino Y otros le ponen canela Y hasta un poquito de azúcar Y un tramo de hierba Y un tramo de hierba buena Pero lo que a mí me gusta Es tu sazón especial Pues como tu bacalao Es como tu bacalao Yo lo he probado Troiba Mira, mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira, tu bacalao con papas Pero mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira, tu bacalao con papas Unos lo comen de noche Otros lo comen de día Algunos al mediodía Es un manjar especial Pero a mí dámelo ahora Que ya no puedo esperar Pues como tu bacalao Yo lo he probado otro igual Pero a mí dámelo ahora Que ya no puedo esperar Pues como tu bacalao Yo lo he probado otro igual Mira, mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira, tu bacalao con papas Pero mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira, tu bacalao con papas Mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira, tu bacalao con papas Mira como me gusta Como me gusta el bacalao Mira, tu bacalao con papas Vamos, camina, camina, camina. Oh, ya está. Hi, everybody, and welcome to the Shrek and the Swamp karaoke dance party. Okay, I'm going to take things down a little bit with one of my personal favorites. Don't go changing to try and please me. You've never let me down before. I made it through the wilderness. You know I made it through. Didn't know how lost I was until I found you. Yeah, I like big butts and I cannot lie. You other brothers can't deny. And when a girl walks in with an itty-bitty waist and a round thing in your face, you get feelings. It's fun to stay at the YNCA. It's fun to stay at...